Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a Timoteo Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estás siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu servicio. Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es eminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, Juez Justo, me premiará en aquel día. Y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me han faltado las fuerzas. No me abandones. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Yo seguiré esperando. Redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria toda tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa. Por tu lealtad tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Mi boca contará tu auxilio, Señor. Amén. 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 Bienaventurados son los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Alleluia, 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 Alleluia. Amén. Dominus phobis cum, et cum spiritus du, lexio sancti evangelis e cundum markum. Glorias divin homine. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, Cuidado con los letrados. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que le hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán una sentencia más rigorosa. Estando Jesús sentado en frente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. En realidad, se acercó a una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Primero que nada, gracias a todos ustedes que han respondido tan generosamente a nuestro llamado en especial a los duques espirituales. Creo que hemos recibido unas diez mil rosas que han de representar un rosario para cada rosa. Así que gracias por todas las oraciones ofrecidas a los duques espirituales en este primer sábado de junio, cuando rendimos honor al Inmaculado Corazón de María nuevamente. Y al final de esta misa, tendremos la devoción de primer sábado como es usual. Pero quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que nos enviaron, aparte de las diez mil rosas que nos enviaron. Muchas cartas y correos electrónicos acerca de los duques espirituales que están siendo enviados y ofrecidos. Ayer recibí estas pequeñas rosas en crochet. Pues no pudieron mandar al otro tipo de rosas. Y este también es del extranjero. Me parece que es de Irlanda. Es interesante. Este es un rosario hecho de rosas. Así que es una verdadera obra de arte. Y también unos niños también mandaron algunos de sus propios dibujos de los buques espirituales. Este dice María y niño Jesús. Y esta dice mamá. Así que les agradecemos a todos los que han enviado en especial sus buques espirituales. Y les necesitamos a que lo sigan haciendo. Los mantenemos en la capilla. Estos buques espirituales siguen aquí en la capilla. Y continuamos rezando y ofreciendo oraciones en ese tiempo cuando hay tanta necesidad de oración y de acudir a la Virgen. En este vestimiento aquí podemos recibir consuelo al igual que Jesús en el corazón de su madre. Nosotros también podemos obtener consuelo en el corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María y su Inmaculado Corazón. En la primera lectura de hoy es la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Timoteo fue un joven que fue encargado del cuidado pastoral de la iglesia en Efesio. Había muchos problemas ahí. De hecho, Pablo dirige dos cartas a Timoteo para animarlo, para instruirlo acerca de cómo guiar la iglesia en un tiempo cuando hubiera una crisis diferente a la que vemos en estas dos cartas. Y esto es lo que escuchamos hoy en el capítulo 4 de su segunda carta. Proclama la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo. Y luego quería hablar en especial de estas tres cosas, hasta de cómo él ha de proclamar esta palabra, ya sea que sea a tiempo o a destiempo. Reprende, reprocha, exhorta. Es un modelo para la prédica. La prédica, en alguna forma, debe hacer una de esas tres cosas para agradar a Dios, por lo menos uno de estos elementos de la prédica. Primero que nada, exhortar, mostrar que nuestra fe es razonable, que tiene valor. Algo que siempre me gusta hacer, y me han escrito, agradeciéndome por esto, durante el tiempo de Pascua, hablar sobre el número de razones por las que creemos en la resurrección. De Jesús entre los muertos y nuestra propia resurrección. Mostramos que es razonable. Tenemos un programa con el Padre Spitzer y Doc Eck, acerca del universo del Padre Spitzer, y se llama la intersección de la fe y la razón. Vemos que la razón no va en contra de la fe, sino que hay una intersección. Las dos nos llevan a la verdad. Nuestra razón, nuestras mentes nos llevan a la verdad, pero la fe nos lleva incluso más allá, para que podamos entender las verdades de Dios, las verdades de la vida eterna. Esa también es la forma en que conocemos la verdad. Así que Pablo dice a Timoteo, exhorta, exhorta con la verdad del Evangelio. Segundo, reprende. Sabemos que tenemos una naturaleza humana caída. Basta con mirar al mundo y decir sí a mucha naturaleza humana caída. Recuerdo el Padre Groeschel, solía decir, incluso los no cristianos que viven en Harlem, creen en el pecado original. Porque ustedes ven la naturaleza caída del hombre. Así que siempre hay necesidad de ser reprendidos, de ser llamados de vuelta a la moral, a la moralidad. Vivir la verdad moral y la bondad. Es el principio básico, ¿cierto? Hacer el bien, evitar el mal. Es el principio moral básico. Vivir según nuestra dignidad humana, respetar esa dignidad en toda persona. Y pues, siempre hay una necesidad de ser llamados nuevamente a vivir una vida moral, hacer el bien, evitar el mal, rechazar el mal. Ser instrumentos de la bondad del Señor en este mundo. Que nos llama de vuelta a esa verdad moral. Si vivimos los diez mandamientos, si vivimos los diez mandamientos, incluso en nuestro propio épico, hoy en día, en la crisis actual. ¿Qué tal si la gente simplemente vive los diez mandamientos? ¿Eso no sería casi como el cielo en la tierra? Simplemente vivimos según el plan de Dios, para nuestra vida humana. Vivir en la bondad moral, buscando el bien, evitando el mal. Conocemos que nuestra fe es razonable, la hermosura de la verdad y el Evangelio. Hay que aprender para que volvamos a la vida moral y bondad. Y, último, animar. La palabra de Dios es algo que nos anima. El Concilio Vaticano II dijo que en las Escrituras nuestro Padre nos habla con amor como hijos de Él. Así que la palabra de Dios es algo que siempre nos ha de animar. Por eso, todos nuestros sacramentos siempre tienen una lectura de la palabra de Dios. Porque el Padre nos habla con amor a nosotros, sus hijos, y somos animados por ello. Escuchen estas palabras en nuestro Salmo de hoy, el Salmo 71. Y respondemos, mi boca contará tu auxilio. ¿Por qué cantamos? Porque trae alegría a nuestros corazones cuando pensamos en la salvación de Dios, cuando proclamamos su salvación. El Salmo 71 dice, hoy, yo seguiré esperando, yo seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Esa es la que mi boca ha de proclamar, tu salvación. Por eso tengo esperanza, por tu salvación. ¿Y de qué nos hace falta ser salvados? Nos hace falta ser salvados de la muerte, que es inevitable para todos nosotros. Pero nuevamente, las razones por las que siempre en el tiempo de Pascua me gusta dar las razones de nuestra fe en la resurrección, es para fortalecer, para convencer de la verdad de nuestra propia resurrección. Así que sabemos que tenemos que ser salvados de la muerte. Y sabemos que Jesús, resucitado entre los muertos, es nuestro Salvador. Y que nosotros que creemos en Él, llegaremos a una resurrección similar. También tenemos que ser salvados del caos que trae el pecado. El pecado trae caos. Pensemos en el evento que inició todo, todas estas protestas violentas que están ocurriendo. El pecado. Piensen en las protestas violentas, en las reyertas. Es por el pecado. Y lo que esto causa es caos, desorden. Sin embargo, el individuo que comete el pecado, y damos gracias a Dios que podemos ser perdonados y liberados de ellos, y acudimos al Señor y nos arrepentimos, trae caos por dentro. Como el obispo Sheen dice, no puede haber paz en el mundo hasta que haya paz en nuestros corazones. Así que el pecado siempre trae un caos dentro de nosotros, un caos en nuestro entorno. Así que tenemos que ser salvados de ello. Y Jesús es el Salvador. Por eso podemos decir, como el Salmo hoy dice, Yo seguiré esperando, redobraré tus alabanzas, mi boca contarte auxilio, y todo el día tu salvación. Así pues sabemos que la salvación es salvación de la muerte, salvación del caos que trae pecado. Es la vida eterna. Y finalmente, la última estrofa en el Salmo de hoy dice, Yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa. Una de las cosas que nos gusta hacer es familiarizarlos con el hermoso canto de la iglesia. Así que hoy tenemos la misa nueve, que es la misa típica que se utiliza para las fiestas de la Virgen. Una de mis preferidas, cum júbilo. Y el hermoso kirie. Y ustedes responden porque están aprendiéndolo. Mientras más nos familiarizamos con estos hermosos cantos de la antigüedad. Así que yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa, por tu lealtad. Dios siempre es fiel. Puede que nosotros seamos infieles. Puede que nosotros entregamos el caos del pecado a nuestras vidas y las vidas de los demás. Pero Él siempre permanece fiel. Siempre podemos volver a Él. Tocaré para ti la cítara santo de Israel. Un punto final que deseo hacer con respecto al Evangelio de hoy es un artículo que una señora me mandó de Carol, Iowa, de la diócesis de Sioux City. En el periódico del globo católico hubo un artículo del doctor Donald DeMarco y creo que es muy relevante para nosotros hoy en día. Al examinar la crisis, siempre nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Sentimos la tentación de estarnos convencidos. Pero miremos la limosna de la viuda. ¿Y qué es lo que ella da? La moneda más pequeña que había era un shekel dividido entre 400. Es lo único que ella tenía. La misión dice que había 13 shekel dividido en 400. Dice que había 13 cofres donde la gente podía meter esos cofres. Si uno tira una moneda de metal en el cofre, hacía ruido. Si venía alguien rico, podía echar muchas monedas y toda la gente escuchaba el ruido de las monedas. Pero la viuda tenía la moneda más pequeñita que había. Apenas hacía un pequeño ruido. Y Jesús encuentra esto muy admirable. Y llama a sus discípulos y dice, vengan, tengo algo importante que enseñarles. ¿Ven lo que esa viuda acaba de poner? Vale más que todo lo demás. Y el hecho de que ella haya dado dos monedas hubiera sido mucho si hubiera dado la mitad de lo que tenía. Pero el hecho de que ella dio todo significa que ella dio todo lo que tenía. No se guardó nada. Iba a depender de Dios. Se llamaba Dios. Confiaba en Dios. Así que lo poco que tengamos para ofrecer en este tiempo de crisis, lo que Dios ve es la intención del corazón. Eso es lo que lo hace incluso mayor, lo más grande que podamos hacer políticamente o lo que podamos hacer. Aquello que hacemos, incluso el más pequeño acto de amor, tiene ese impacto. Ella hizo más, Jesús llamó a los apóstoles. Vengan, tengo algo importante que enseñarles. ¿Ven esa pobre viuda? Ella dio más que todos los demás por lo que tenía en su corazón. Así que tenemos aquí esa hermosa historia para ilustrar lo que nos dice el doctor Donald DeMarco. Es un profesor seminarista. Y el título es Buscando luz en un mundo de sombras. Entonces, comienza diciendo, para Dios no hay accidentes. Incluso el olvido puede ser ocasión de gracia. Un momento en que encontramos luz en un mundo oscuro. Incluso en el olvido. Él cuenta la historia de cómo él había ido a un restaurante de comida rápida. Y había muchas cosas que estaban pasando. Estaba distraído. Llega al mostrador, pone su orden, llega a la orden y se da cuenta que olvidó su billetera. Así que le dice a la persona, el mostrador, le pregunta, ¿te puedo dejar un vale? Él dice, no, esa no es nuestra política. Así que sencillamente se va. Porque dice, me olvidé la billetera. Y cuando está yendo hacia ella, le dice, venga, se lo invito yo. Se saca unas cuantas monedas de su bolsillo y dice, no, te devolveré el dinero apenas tenga la siguiente oportunidad. No, no se preocupe, yo pago. No, olvídelo. Esa persona que trabajaba en el mostrador iba a pagar por su comida y nunca esperaba que se lo devolviera. Dice que está sentado ahí en la mesa y dice que la comida tenía mejor sabor incluso porque fue endulzada por la bondad de una extraña. Y en la otra mesa habían dos personas discutiendo acerca de políticos en su provincia. Donde estaban en Canadá. Y él dijo, sí, puede que sea verdad, pero la bondad entre los extraños sigue intacta. Olvido de una persona puede tocar a la puerta de la generosidad de otra persona. Y cita a Peter Kraft y su libro, Las puertas en las paredes del mundo. El mundo quiere dejarnos encerrados con llave, que seamos autosuficientes, que satisfagamos todos nuestros deseos. Recordemos la publicidad hoy en día. El mundo dice, tenemos todo lo que te hace falta. Eso que quieren, encerrarnos en el mundo. Pero somos seres creados para otro mundo. Este mundo no es suficiente. Y cita al poeta filipino Wilfredo Teriquito. Una hoja de césped sale entre dos losetas en el pavimento, creciendo silenciosamente con cada momento. Sin importarle su entorno, sobrevive sin quejarse. ¿Alguna vez han visto eso? Una hoja de césped que sale de una rajadura en el concreto. Y el poeta continúa, el amor es como una hoja de césped. Ha de crecer donde quiera que se encuentre. Denle tiempo y espacio y vivirá en el sol o en la penumbra. Aquí tenemos una metáfora para la vida. Dice el Dr. Marco, nos encontramos en un mundo que quiere impedirnos que encontremos la luz. Nosotros nosotras que nos vestimos precisamente encontrar la luz. Mi olvido causó un desayuno memorable. Me recordó que la vida, al igual que el amor, puede emerger en los lugares más inesperados y bajo las circunstancias más improbables. Así que sean instrumentos de la paz del Señor en el mundo hoy en día. Lo que el Señor mira no es a la cantidad que la persona ha dado, sino el corazón y la intención con la que se ha dado con amor.